Hola, hola, hola Mi nombre es Bubwe y nos encontramos nuevamente en este pequeño espacio de relajación Te doy la bienvenida a... Iba a decir Minecraft, pero pues no, no tiene sentido Es este juego de Lego que se llama Builder's Journey Y bueno, luego vamos a continuar Me gustaría poner la música del juego, pero no voy a hacer que luego quieran reclamarlo El video por derecho, o sea, todo o algo así Alcanzamos la cima Me gusta mucho más, muy fotorrealista este juego Está bastante interesante Gráficamente Todas las piezas reflejan Las que tienen alrededor Está bastante bonito Aquí que onda ¿A ustedes les gustan los Legos? A mí me encantan Por eso subí un video de unboxing De minifiguras Está curioso porque De mis primeros Legos yo creo que Tuve pocos Que me dieron en mi casa Y la mayoría Y la mayoría de los demás Y eran Legos que Mis primos me habían regalado Y como que se ha congelado el juego No sé, a ver, déjame Ok, solito se Se destrabó Aquí Aquí me imagino que tengo que hacer una especie Como de torre A ver Ok No lo sé, yo creo que ahí están bien ya los escalones A ver Está complicado colocar la pieza Pero creo que lo vamos logrando Ok, ok, está bastante bien Ok, 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 ok En otro video Me comentaban que Estaba bastante alto el volumen Del videojuego Que tenía En ese momento Creo que era Minecraft Lo siento, una disculpa A ver Espero que ustedes lo escuchen bien Tengan en cuenta que pues Si leo Sus comentarios Y pues Me ayuda bastante Saber Lo que opinan en su momento Esto Cómo le voy a hacer Se verá raro Pero Yo creo que si Si le hacemos A ver Saltame Y tú Ok Ok A ver Si puede saltar aquí A ver Si Por lo que veo Cuando sí puede saltar Es porque Como que se estira ¿No? Si ahorita Por ejemplo No puede saltar Pues se queda Normal ¿No? Pero cuando ya puede Hasta la posición del saltito Está muy lindo este juego Ok Ok Vamos a jugar Tú puedes cargar No sé si se está bajando algo Y por eso Como que se congela un poco Ok Parece que ya Ya quise correr Ya quise correr Otra vez A ver Aquí no veo muchas piezas Disponibles No sé si puedo quitarlas Que ya están Ya en la torre Ahí está súper lejos Ah para que salte Mi compañerito Este A ver Ok 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 Vamos a tratar de colocar las piezas Bien Y bueno pues nada Quiero mandar un saludo A Aldo Alba Gracias por el apoyo A ver A ver Ay por favor Si alcanzas Si alcanzas amigos Salta Vamos a ver pues Que les parece Si coloco esta pieza aquí Ok Ok Listo Ya he alcanzado el compañerito A ver Que anda Mmm Voy a necesitar otra pieza No No te agradeces No era la intención A ver Ok Excelente No Salió volando la pieza Esa no era plana Pero para nada A ver A ver Ok Ah Vamos a Vamos a colocar Esta pieza Aquí Para que ya empiece Como a subir Ok Yo creo que ya Ya estuvo Muy bien, muy bien Ok, ok 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 Que tenemos aquí Creo que el otro día dije Que era un Un río de lava O algo así Pero Como quería decir Un río de lodo O sea me ha que ver pues No se si por poner Links aquí encima Se me vaya a hundir O algo así Lo sabía Como que si se empieza a hundir Entonces tengo que ir colocando Ya mi camino Para que Rayos Como para que ya Vaya subiendo ¿Me explico? No Mejor dicho Como para que ya Tenga Todo en su lugar No tardamos en colocar las piezas A ver Vamos a ver Si puedes Ok, ok No, 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 no Ah Ok, ok Solo pierde Como que Como que La altura La pieza Pero realmente no No se donde Ya pensé que si Va a hundir y se ve Va a ahogar o algo así Pero no Creo que estamos bien A ver A ver Ah, es que está medio complicado Es que No me deja muy bien hacerlo en control Igual yo uso el puntero mejor Del ratón Para tener esto Aquí al cien Ok, vamonos Vamonos No Ya se empezó Se empezó a hundir un montón A ver Igual ya podemos aprovechar Que esto está en su lugar Y que ya no nos falta mucho Para llegar Como se tiraban las piezas Con el ratón Ok Ok Es mucho mejor tener esto Uy Que hizo Tener este indicador De donde vamos colocando las cosas Es muchísimo mejor A ver Ok Esto por lo que veo Reacciona Como al peso No es uno Ok Está Están ya Están muy interesantes Oiga Cálmense por favor Cálmense por favor Cálmense por favor A ver Me imagino que tenemos que ir colocando piezas De este otro lado Es que esta suena que se conecta por abajo también Debería dejarme Pero no A ver Vamos a colocar Esa pieza De ese lado No Casi lo tiró Eso no está bien A ver Ok, ok No Me da miedo No quiero tirar las piezas A ver Ok Toda le falta entonces Ahí ya puedes El tarro Ay Es que no me alcanza A ver Aquí ya Ya puedes saltar Oye Si puedes Sé que puedes Vamos Andale Hazlo Hazlo A ver Aquí ya vas a poder Ok, excelente No, a ver Esto es súper interesante Este juego Es como un puzzle No sé No sé No sé cómo sería la palabra Me parece Un poco convencional Luego debería de sacar muchísimas más juegos así Y de hecho creo que este juego no es nuevo Ya tiene rato que salió Creo que salió primero para estadía o algo así O para una plataforma de Apple No sé ni cómo se llama Perdón Perdón Así tiene juegos Y hasta hace unos pocos meses me parece que salió para pensar Pero bueno A ver Ok Me imagino que esto ya es una Una escena Pregrabada o algo así Para no descansar Llegaron a una caballita me imagino Que bonito Que bonito Que bonito, que bello Me dieron un logro Se llama excursionista Excursionista Oigan, déjenme en los comentarios si les gusta lo que he estado haciendo en algunos videos De repente dejo sonidos que considero que son Pues Detonantes, ¿no? De ASMR Ok O si solo quieren que deje comentario en los videos ¿Aquí qué onda? Porque... Porque... Ya no veo esta pieza Ya no veo esa piezacita ¿Acaso tenemos que construir algo? Ok... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? No... ¿Qué está sucediendo? No te vayas Nos va a dejar Nos va a dejar Oye... No... ¿Qué haces? ¿Se lo llevaron los aliens? ¿O quién sabe qué es eso? No tengo idea ¿Qué onda? ¿Por qué se fue? ¿Qué le pasa? Qué mal padre No, no se creen A ver... ¿Y aquí qué onda? Me imagino que... A ver, a ver, a ver... Como... A ver... No entiendo si tengo que construir algo En específico O solo colocar las piezas Así a lo... A lo aleatorio No tengo la menor idea ¿Aún no te vayas piezas? Ok... ¿Qué? No sé ni qué estaban intentando construir Tal vez era una especie de castillo Pero de lodo O de tierra ¿Por qué se fue? ¿Está hipnotizado o qué? ¿Qué? ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos fijas? ¿Qué está sucediendo? No entiendo muy bien qué está sucediendo No me queda claro, ¿eh? No, no entiendo Como que me están poniendo a construir para ellos Pero... Pero... Pero no me queda nada claro ¿Qué? Me dieron una estrella Esto está bien raro ¿Qué se supone que está sucediendo? Ya me van a regresar Ok... Está bien raro esto, ¿eh? No me queda nada claro No, pues... No me queda nada claro, ¿eh? Nooo... Otras se lo quieren... Se lo quieren llevar para... Construir... No entiendo qué está sucediendo, ¿eh? No me queda nada claro No me queda nada claro ¿Y ahora qué? Nuevamente tengo que construir esta cosa Esta especie como de plataforma O no sé qué es Es un panel para algo, tal vez Parece un panel acústico, no sé Que por cierto, necesito comprar paneles acústicos para el canal Para mejorar la calidad de los vídeos Y del audio, mejor dicho Ya se ve otra estrellita Ok... ¿Qué está sucediendo? No lo entiendo A ver... Ok... Ok... No entiendo... No entiendo... No entiendo si algo puedo hacer al revés Ok... A ver si puedo recoger las estrellas o algo así Ah... No, pues no... No me deja... Pero no entiendo... Que se supone que tenga que hacer... Debe haber algo... Como para pasar esta parte y que no tenga que repetirla O no sé... ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? No entiendo Tal vez no lo tengo que repetir unas cuantas veces Es como si fuera un castillito, pero como de piedra Se supone que representan estas cosas Está bien raro, no sé qué está sucediendo Tampoco entiendo muy bien de qué es este castillo Se ve lindo eso sí, pero no sé muy bien qué está sucediendo ¿Dónde se supone que voy a colocar esa otra pieza? Oh, ya veo Como que coloque mal esta Ahora sí Ya cabe esta otra en este lado Y ya tiene sentido Bueno, un poco más de sentido Ya se va a casa No te vayas Está enojado O está triste, ¿verdad? Porque ya se fue su Su figura paterna Que se supone que va a suceder ahora Ok Órale Lo voy a cortar hasta aquí Espero que te haya gustado, que te haya relajado mucho Nos vemos hasta la próxima Que descanses En este described Te super saque Design En Gracias por ver el video.